hola chicas hoy voy a hacerles cómo hago mi manicure cuando voy a trabajar entonces aquí tengo esto es para el limpiador el empujador el aceite para terminar la acetona para limpiar esto que es para limpiar el gel o sea la base que es la primera que voy a hacer tengo dos tops que no sé cuándo los voy a usar y estos dos colores que tampoco sé si los voy a usar y una lima bueno ya las tengo limaditas las dos y limpiecitas ahora le voy a pasarle el codoncito o sea hay específicas toallitas para esto pero yo no las encontré las tengo pero no las encontré y entonces lo limpio para que sea retirado todo el polvillo para empezar con la base y ya después voy a pintar normal porque no voy a hacer capas de gel ni nada y entonces empezaré con la base esta esta es la última porque es la única que voy a usar sin tocar la cutícula para que no le jarda ahora vuelvo a retirar todo lo que tenía esa capita que queda pegajosa y le voy a dar una segunda mano para que me quede en que sea un poquito más gordita espero que se empiece bien y ahora vamos a terminar esto empezar con esta pintada les digo que si les queda algo fuera lo pueden volver a limar para que quede súper bonito y más natural ya que las tengo todas pasadito en gel voy a volver a limpiarlo todas para todo lo que haya quedado pegajoso se retire completamente ahora voy a coger la limita más finitica y darle como una un poquitico un poquitico para que abra sus poritos suavecito porque acuérdense que esto es solamente base a mi me gusta hacerlo así la pintura queda mejor suave suavecito la lima la lima tiene dos lados uno de 100 y uno de 180 la más finitica o sea quedaría así simplemente es darle un poquitico de lija y ya después para poder darle el color y que quede bien ahora lo hacemos en todo y procedo a pintar y 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